hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver en detalle al hawker bs 9 ursus un pequeño mastodonte podríamos decir un cuchillo de más orientado más al buscar aunque se puede utilizar a la supervivencia que es una bestia podríamos decir vale como su nombre indica ursus significa oso y es por eso que se le ha dado este nombre a este cuchillo primero de todo ver el certificado de calidad de hawker como cuchillería deportiva adscrita al sello de calidad de albacete que certifica que todos sus productos han sido fabricados íntegramente en albacete españa y con su código de empresa artesana vale una vez visto el sello de calidad vamos a ver el cuchillo decir que este cuchillo el hawker bs 9 ursus viene suministrado en la caja con dos metros de paracor vale por buen como buen cuchillo de supervivencia este cuchillo viene presentado en una funda de piel negra vale donde tenemos su ferrocerio con una goma vale generalmente los ferrocerios no suelen venir con esta goma pero nosotros le hemos querido añadir a todos los de esta serie porque esto es comodísimo o sea ya viene bien ajustado el ferrocerio pero tú le pones la goma y no tienes colgajos que tienes aquí y además esto ya no se sale de aquí la funda es en negro con el logo de hawker doble cosido también en negro con ojales para pasar en este caso el paracor y poder llevar el paracor enrollado en la funda si queremos el porte es normal tradicional de las fundas de piel y vamos a ver el cuchillo antes de ver el cuchillo indicar que aquí viene con unos agujeros vale que esto se puede utilizar pues para pasar también el cordón o para ajustarnos a la pierna y que no se mueva oa la mochila a los sistemas mole o a lo que queramos una funda de primera calidad muy buena también decir fabricada íntegramente en albacete con baquetilla de primera calidad cantos redondeados y agujero drenante vale como todas las fundas pues aquí tenemos el ursus el hawker bs 9 ursus en este caso las cachas son en mi carta verde también están en negro vale mi carta verde con separadores negros la que es mi carta negra los separadores son en rojos vale pues es un cuchillo con una hoja de 11 centímetros de largo un mango de 11 centímetros y medio de de largo también la hoja tiene es tipo drop point con una cremallera en la parte de arriba para un mejor agarre el bloque en conjunto es una hoja enteriza de 5 milímetros de espesor vale atención 5 milímetros de espesor de ahí que os diga esta mole de supervivencia pero que a pesar de sus 5 milímetros de espesor yo es el primer cuchillo y fijaros lo que voy a decir el primer cuchillo con este espesor de 5 milímetros que corta como si fuera un cuchillo de 2 de 2 milímetros de espesor o sea corta no he visto que corte igual un cuchillo igual y tengo varios con estos espesores e incluso menos que el corte es muy deficiente en este es bueno en todos los hawkers en todos los hawkers no he visto un cuchillo que no corte como vamos que afeite pues éste a pesar de su grosor yo tenía mis dudas pues en cuanto lo ha cogido lo probado este corta como cualquiera de los otros corta como una como una bestia podríamos decir vale bueno ahí vemos que viene su marca joker bs 9 usus el cuchillo está fabricado en acero mova 141 16 con su sello de calidad de albacete ahí lo vemos que nos certifica que se ha sido fabricado íntegramente en españa by j sabater j punto sabater aquí en la parte trasera tenemos un agujero para el cordón fiador en un rebaje de la micarta tres pasadores que al igual en el resto de modelos todo sellado al bloque y al acero por epoxi para garantizar la máxima estanquidad vale en todos los modelos de la serie joker bs 9 o sea que lo tenéis un cuchillo de supervivencia que también lo puedes usar para buscar no pero en este caso supervivencia me encanta me me encanta es junto con el link son para mí para mí ya mejor hay gente que no le gusta esto mis mejores cuchillos de supervivencia sinceramente y aprobado muchos que casi según los he probado han ido al cajón pero estos no esto van a ser usados pues aquí lo tenéis fijaros un bloque perfecto para llevar en la mochila me encanta pues nada nada más que decir espero que os haya gustado este cuchillo el joker bs 9 ursus vale aquí lo tenéis y nada os espero en un nuevo vídeo amigos hasta la próxima chao chau